Vamos, vamos. Bueno, 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 bueno lo que va a entrar ahí. Estamos muertos. ¡Se acabó! ¡Adiós, portal! Ha sido un placer conocerte. Y se acabó. ¿Estás disparando? Bueno, está entrando al portal. Y nuevamente hemos perdido. ¡Adiós, portal! Otra derrota más, tío. Es brutal, colega. Es que es alucinante. Mira, también, mirad lo de gastones que faltaban por entrar, ¿eh? No se hemos quedado sin portal. Ah, y no se ha entrado la primera oleada, no se ha entrado la segunda, no se ha entrado todo. Si es que es normal. Vamos a hacerle. ¡Hey! Muy buenas a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a mi canal. Bienvenidos de nuevo a Ark. Y estamos de nuevo en el modo Defender la Torre. Este tipo de vídeo os ha gustado, por eso lo estoy sacando nuevo, pero yo estoy haciendo unos ajustes particulares al mod, ¿vale? El mod por defecto no es lo que estáis viendo. Es el primer vídeo. El primer vídeo que he enseñado. Uno me ha preguntado, Codec, ¿qué estás cambiando? Estoy cambiando los parámetros de Ark que ajusta a los dinosaurios. Realmente los dinosaurios que salen son salvajes, ¿vale? Y yo puedo reajustar un poco los parámetros de esos dinosaurios y es con lo que estoy jugando. Aumentando un poco la dificultad del mod hasta llegar al punto que me cueste tanto que yo tenga que explorar a tope el mod. En el último vídeo probamos un modo de juego en el cual el mod ya era bastante más difícil que el primer día. Ya costó bastante más. Ahora lo he puesto un pelín más difícil, ¿vale? He cambiado un poco las estadísticas de los dinos para hacerlo más interesante. ¿Seremos capaces de aprovechar lo que este mod nos da? ¿Podremos ganar en la partida de hoy? Ya digo yo que he hecho un par de pruebas y de momento no he conseguido ganar ninguna, así que tengo mucha curiosidad por ver cómo nos sale esta. Vale, otro intento más. A ver ahora, ¿qué pasa? He quitado un pelín de armadura a los dinos porque una de las cosas que he hecho le he aumentado la armadura, por así decirlo. Son más resistentes, son más fuertes. Entonces, claro, las torretas hacen menos daño, mucho menos daño del que estaba previsto por el desarrollador del mod, ¿vale? Y tienen, por ejemplo, también aumentado la velocidad de movimiento para mitigar un poco el tema del empujón que hace la ballesta. Entonces, he reajustado varios parámetros de varios de los dinos, ¿vale? Tienen ajustado, son un poco custom los dinos. Y creo que, y obviamente nos hemos pasado para lo que es este mod. Ahora, en principio, como veis, pegamos un pelín más, pero no estamos cazando nada, otra vez, porque las obis son gigantes. O sea, son cheto obis, no tienen más. Pero caza alguna, tío, dispara hasta que te las cargues. Es que el targeting es malísimo, tío. Es que van cambiando, ¿ves? Cambia, cambia, cambia. La última, si no es muy cheta, se la carga. Eso es. Pero, no, ahora hemos salido con tres. Hemos salido peor que la primera vez. ¡Wow! Estamos fatal, tío. Bueno, aquí vienen las obis de nuevo. Va a depender un poco lo que haga la torreta. Venga, torreta, por favor. Es que yo creo que las obis se curan por el camino, tío. Han salido muchísimos dañadas y vuelven enteras. Yo juraría que se curan las obis, tío. Se curan las obis, pero vamos, como si no hubiesen mañana. Vamos a ver. Tenemos que poner otra. Seis. Seguimos igual que siempre. Que voy a pegar, ¿eh? Que voy a ponerme a pegar hostias. Vamos, como panes. Es que esta no. He salido entera, tío. Párate aquí. A ver si las paro. A ver si las paro. Las estoy parando como realmente puedo. Y... Nah. Entraron, tío. El mismo porcentaje. No. Hemos salido con ocho. Dos monedas más. Tenemos dos monedas más. Con lo cual es un avance, ¿vale? Vamos bien. En ese aspecto vamos bien. Es un avance. A ver ahora. Va a depender un poco como sale el... A ver. El modla se spawnea, pero depende un poco como vengan. Si vienen muy juntas todas las obis, es más difícil que si se separan. Ahora yo parece que están bastante separadillas. O sea, la primera debería de poder caer. Vamos. Que no sea de nivel alto, tío. No sea de... Oh, perfecto. Vamos, 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 vamos. Otra más, otra más. Otra más. Sí, señor. Vamos, vamos, vamos. Oh, sí, 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 sí. Vamos. ¿Dónde pongo esto? ¿Me la juego o no me la juego? ¿Me la juego? No me la juego. Me la voy a poner aquí, eh. ¿Estamos cazando algo? No estamos cazando. Es que no sé si me interesa... ¿Nos ha sobrado alguno? No, tenemos solamente una mona. Si hubieran cazado algo más este, me la juego y lo pongo, ¿vale? Pero es que yo creo que no me compensa, tío. Estoy pensando. Vamos a pensar, vamos a pensar. Vienen cinco obis. Si las castigo suficiente, más el daño que le hace este... ¿Me daré tiempo a ponerle para que hagan daño los paquis? ¿Tres? No sé si me va a dar daño. Me la voy a jugar, tío. Me la estoy jugando una auténtica barbaridad ahora mismo. Me la voy a jugar aquí. Me la voy a jugar en esta esquina. Quiero que vengan desgastadas ya, ¿vale? Quiero que vengan desgastadas las obis. Esto que estoy haciendo seguramente me va a dar la derrota. Pero quiero probar a ver si lo conseguimos. Este tiene que desgastarlas, ¿vale? Si las obis llegan desgastadas a la siguiente torreta, yo creo que cuatro o cinco... ¿Cuántas ponedas tenemos? Tenemos tres. Podría poner otra torreta para los paquis. Y esa podría ser la clave. Ya está pegando. Eso es. Muy buena. Vamos. Muy buena. Eso es. Ese es el tema. Este es el tema. Vale. Vienen desgastadas, ¿eh? Vienen bastante tocadas. O sea, y sigue tocando. Muy bien. Muy bien. Oye, oye. ¿Cómo está compensando esa torreta? ¡Buah! Brutal. Muy bien, tío. Ahí le has dado. Venga, venga. La siguiente. Todavía los paquis no han llegado, ¿eh? Bien, bien. No han entrado ninguna obis. No han entrado ni una sola obis y tenemos diez. Brutal. Vale. Perfecto. Y ahora la clave es... Es que yo creo que nos compensa más. Incluso ponerle aquí. Pegarle más a los paquis. Y aquí, yo creo. Me la voy a jugar un montonazo. Vamos a poner dos juntas, ¿eh? Ahí estamos. Esto es una nueva estrategia totalmente distinta, pero esto es para ganar más créditos. A ver si funciona bien. Vamos, vamos. Venga, a los dos, ¿eh? Está disparando solamente una. Hay un hitbox aquí raro, tío. Vale, la torreta esta no está pegando. No pega hasta que no crucen por ahí, yo creo. ¿Por qué no pega? La segunda torreta está anulada. La segunda torreta no dispara. Ahora dispara la segunda. Vale, ahí... Buah, está buja. Hay un... No tiene visión la torreta ahí. Buah, no me ha salido rentable. No me ha salido una rentable esto. Vamos, tenemos otro, tenemos otro, tenemos otro. Vamos a poner otro aquí. Me la juego aquí. Me la juego aquí. No me la voy a jugar. Vamos a dejar que entre. Voy a dejar que entren. Me la voy a jugar aquí. Voy a poner otro aquí. Ahí se han tapado entre ellas, tío. Se han tapado. Llego a pararlo, llego a pararse para aquí. No, llego a pararlo. Ya ha entrado. Vale, vamos mejor, ¿eh? Vamos bastante mejor que antes. Y de hecho tengo para poner... Mira, si, si, si aguanto un poco más tenemos una de fuego. Si cae una... Si cae un castor... Si cae dos castores... Dos castores tienen que caer en estas dos torretas. Si caen dos castores, estamos, ¿eh? Podría poner una de fuego. Podríamos poner una de fuego. Y iríamos muy bien. Pero vamos muy, muy a lo justo ahora mismo. Vale, vienen dos castores solos, ¿eh? Vienen dos castores que van a ser el focus. Ojo al tema, con lo mejor puedo poner una de fuego. Vamos, vamos, vamos. Va a depender muchísimo el tamaño del nivel que tengas. Nivel alto, tío. No fastidies. No, no, el segundo sí. Pero ese es muy de alto nivel. Vamos, cae el primero. Vamos, dime que vas a poder con el segundo. Dime que puedes con el segundo. Dime, dime, dime. No, no, no. No le pegues a otro. Le ha pegado a otro. Cae, cae. Oh, ha caído, ha caído, ha caído. Cae, caído. Vamos, 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 vamos. Vamos que puedo meter fuego. Vamos que puedo meter fuego. Oh, sí, señor. Vamos para allá. Vamos a meter el fuego aquí. Vale, ya vamos desgastándolos un montón. Perfecto. Lo ponemos aquí. Muy bien. Y llega lo justo. Vale. Venga, empieza a meter fuego ahí. Eso es, desgaste. Oh, sí. Vamos. Muy buena. Vale, hemos subido, como veis, le hemos quitado resistencia y de 8 de daño el dot son 10. Vale, no hay una gran diferencia. Pero la verdad es que ahora se ve bastante mejor ajustado. Por lo menos tienen sus opciones a algo. Vale, la clave va a ser ahora aquí. Tengo que tirar para acá y ver cómo llegan los castores. A ver, en ese tiempo no le da tiempo a curarse, ¿no? Vale, tenemos dos nada más. No podemos poner más. Eh, ¿cómo vamos de portal? Vamos, del portal va... Uf, el portal está hecho una basura. La cosa es que esto no se puede quitar, ¿verdad? No se puede demoler. Buah, es que esto es una... Es que este de aquí está bugueado, tío. Este está bug. No pega hasta el final, hasta que no ha pasado. No tiene visión. Hay que tener cuidado con los hitbox. Yo pensaba que como se ponían solo a par, no pasaba nada. Pero sí que pasa. Vale, ese está tocadísimo. Vale, ve tocando, ve tocando los castores, tío, que lo mate el otro. Vamos, necesitamos otro más. No llegamos, no llegamos, no llegamos. Guau, va a entrar el castor esa saquísimo. Va a entrar el castor esaquísimo. Va a depender de esta torreta. Tenemos seis. Vamos. ¿Caza alguno más? No va a cazar ninguno más. No va a cazar ninguno más. Ya está, entran todos. Hay uno muy tocado ahí, pero no da. No da ni de lejos, vamos. Ocho. Diez. Podemos poner otra aquí. Vamos, vamos. A ver si cazamos uno. Evitamos uno menos. Nada, nada. Entra, entra. Está entrando. Bueno, bueno, bueno. Una paliza. Bueno, por lo menos hemos salvado los castores, pero fijaos el portal como está. Madre mía. El portal está hecho una basura. Literal. El portal está hecho una basura. ¿Tenemos alguna moneda? No tenemos ninguna moneda. Necesitamos que regeneren monedas así. O sea, saquísimo. A ver, nos ha matado por completo que hemos tirado ahí una torre entera. O sea, es que está inutilizada por completo. Casi no pega. Con lo cual, hemos perdido un montón ahí. Pero ¿quién se le va a pensar, no? Que el hitbox de esto, pues afectase tantísimo cuando se pueden solapar. Con lo cual, ahí estoy casi no pega. Bueno, pega algo. Pero vamos, todo el daño que hagamos es buen daño. Y los fiamios aquí vienen a saquísimo. Venga, pues a ver si caen algunos. Me vendría súper bien que caiese alguno, tío. O por lo menos que lleguen súper castigados al fuego. Y que el fuego vaya cayendo alguno. Esa es la clave. Esta es esto. Vamos, hay daño, 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 daño. Venga, que caigan. Que lleguen tocados. Esa es la clave. Necesito poner alguna torreta más porque si entran los fiamios estamos muertos, eh. Eso es, muy buena. Esto, esto, esto es la clave. Esta es la clave. Venga. Ahí lo has dado. Vamos, fuego. ¿Cuántos llevamos? Llevamos nueve. Vale, llevamos nueve, eh. Vale, llevamos nueve. Que hay alguno más. Si cae un fiamio más, puedo poner una torreta más. Si cae un fiamio más, puedo poner una torreta. ¿Ha caído alguno más? No cae ninguno más. No cae ninguno. No cae. ¿El último caerá? No cae, no cae. No cae. No ha caído, no ha caído. Nos vamos, eh. Nos vamos y vamos a aprender de lo que se haga aquí. Fua, estamos... Creo que perdemos otra vez. Creo que perdemos otra vez. Necesito otra torreta más y rezar. Tío, tiene que caer el primero, tiene que caer con foco. Lo que pasa es que la torreta esa no funciona. Y eso me está matando. Me está partiendo el alma, vamos. Ahora mismo me está partiendo el alma. Venga, necesitamos una... Un fiamia, tío. Un fiamia, un fiamia. Necesitamos uno. Venga, aunque sea ese. El que está tocado. Perfecto. Vamos. 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 Empieza a disparar. Empieza a disparar. Eso es. Esa es la clave. Vamos. Venga, otro más. Vamos. Ocho. Vamos. Vamos aquí. Fijaos lo que estoy haciendo. Por salvar la entrada. Vamos. Focus. No pases. No pases. El portal. El portal. Dios, 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 Dios. Pararlo. Pararlo. Uh, el portal como ha acabado. Vale, tenemos 19. Tenemos 19. Uno más. Uno más y sacamos otro de fuego. Uno más y sacamos uno de fuego. Pero esto es un Sabertooth, creo. No, estos son los Treks. Los parasabres y los raptores. Vale, están disparando ya desde lejísimos. Muy bien. Oye, oye, este es el truco. Vale, cuando ponemos eso ya, esto se empieza a notar. Vale. Vale, estamos ahí. Voy a meterle más fuego aquí para mantener el dot. Esa es. Esta es la clave. Esto es la clave. Esto es la clave. Esto es la clave. Vamos, fuego. Fuego aquí, fuego aquí y fuego allí. Empieza a disparar como un campeón, macho. Que no se te escape ni uno. Vale, muy bien. Vale, genial, eh. Vale, vale. Ahí está. Aquí vamos a mejorar muchísimo, eh. Aquí vamos a empezar a mejorar muchísimo. Y esto va a ser la bomba. Vale, 34. Una ballesta. Venga, dime que tengo para una ballesta. Dime que tengo para la primera ballesta y me haces el rey del amo. Vamos, 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 vamos. Uno más. Ah, sí, señor. Tenemos para la primera ballista. Y se la vamos a poner aquí, pero en plan a saco. Placa. Ahí la llevas. Primera ballista. Empieza a pegar aquí. ¡Hachazo! ¡Sí, señor! ¡Uy, me encanta ver eso! Vamos súper justos. Pero yo creo que con la ballista ya es la clave. Vale, ahora sí que sí tengo que hacerme una cosa. Vamos a poner aquí una. Vamos a poner dos de fuego. Y vamos a asegurarnos que las siguientes soleadas sufran daño todo el tiempo, ¿vale? Que el dos no se les vaya nunca. De hecho, cuidado, que se están acercando peligrosamente, que yo me confío un montón. Y aquí están, que no están... Ahí, vamos, que peguen ahí. Cuidado con lo que se están metiendo dentro, ¿eh? Voy a meter el fuego aquí también. Vamos. Y necesito otra ballista aquí. Cuidado que entra, ¿eh? Cuidado que entra. Un poco a broma. ¿Vale? Ponemos aquí una ballista. Y que empieza a cascar. ¡Uy! Madre mía, que pensaba que entraban, ¿eh? Vale, vale. Tenemos el portal a un punto solo. Tenemos el portal a un punto. Tengo 79. Voy a empezar a repartir esto y fuego por todos lados. Todo lo que tengamos, ¿eh? Necesitamos todo el daño que podamos. Vamos a poner una ballista en este lado. Viene la de los Triceratops, que esta es mortal. Y por esto me preparo con todo lo que tengo, ¿vale? Todo lo que tengo y más. Vale. Tenemos esto aquí. Vamos a poner esta, que dispara simplemente normal. La vamos a poner aquí. Tal cual. Que durante toda la vuelta estemos haciendo daño, básicamente, ¿vale? Ahí están ya cayendo. Y ahí vemos ahí, bueno, empiezan a caer. Bueno, las ballistas estas son la bomba. Pero fijaos la que viene ahí. Fijaos lo que viene ahí. Fijaos lo que viene ahí. Yo creo que me he pasado de rosca, 20 pueblos y medio. Vamos a meter una de fuego. Y ya está. No tenemos más. No tenemos más. Vale. Vamos a poner la de fuego por aquí. Para ir compensando un poco el daño, el dot que se va a ir perdiendo, ¿vale? Ahí estamos. Vale, ahí vienen. Van a pasar, ¿eh? Parece que no. Pero fijaos que todavía no hemos matado ninguno más, ¿eh? Ahí ha caído otro. Es la clave. Y hacemos otro de este. De troncos. Y lo vamos a poner en este lado de aquí. Quiero que durante toda la vuelta estemos haciendo daño. ¿Vale? Quiero que durante toda la vuelta estemos haciendo daño. No puede llegar nada. Sobre todo los anquilos son muy peligrosos. A ver si conseguimos más créditos. Vamos haciendo el desgaste. Tengo para poner otra de fuego. Lo voy preparando aquí en la esquina para meter fuego aquí en este lado, ¿vale? Y así mantendremos esto controlado. Vamos. Hay una de madera. Y aquí ponemos el fuego. No sé si te trae el fuego, pero esta se va a perder ahí. Vale, sí. Flamethrower. Vale. Vale, hay que ver la manada de anquilos hasta el infinito y más allá. Vamos a ver qué es lo que pasa con los anquilos. Me voy a poner por aquí. Porque no sé si va a llegar. Ahí vamos. Ha caído los triceratops. Tengo para hacer una ballesta. Tengo para hacer la ballesta aquí. Perfecto. Vale, pues ponemos la ballesta aquí. Otra ballesta más aquí. Para los anquilos. Bueno, bueno. No puede entrar ninguno, ¿eh? Es que no podemos permitir que entre un solo animal más. Con lo cual esto es brutal. Brutal, brutal, brutal ahora mismo lo que estamos pasando. ¿Cómo vamos? Vale, vienen por aquí los anquilos como si no hubiese un mañana, tíos. Esto es brutal. Vamos. Vamos a poner otra aquí. Cuidado los anquilos que entran, ¿eh? Poca broma que van a entrar los anquilos. Poquísima broma. Cuidado con los anquilos. Madre mía. A ver, a ver, a ver. ¿Tenemos para poner otra? Es que necesito... No sé si voy a poner otra más. Vamos a poner otra de estas. Vamos a poner... Vamos a poner de estos, ¿eh? Voy a poner de estos. Es que ya me está dando terror verlos que se acercan. Bueno, ya están. Van a caer, van a caer. Vale, ya está. ¿Y ahora? ¿Está disparando? Ahora sí está disparando. Vale, vale, vale. Perfecto. Vale, fijaos lo justo que vamos que los anquilos han dado casi la vuelta entera. Vale, tenemos otra de estas que la vamos a poner aquí. Esta otra la voy a poner aquí y que haga daño también. Saber to Zen. Cuidado que vienen los sabers. Y nos faltaría para controlar esas... No, es que no tenemos. No tenemos. Vamos a poner otra ballista aquí. Y vienen los sabers que estos son rapidísimos. Así que... Ojo al tema que estos son súper complicados. Necesitamos muchísimo daño. Vale, vamos a poner otra de estas. O sea, tal cual, ¿eh? Que están sufriendo daño todo el camino. Ahí lo vemos. Venga, 400. Ahí estamos. Que se nos empiezan a cargar las ballestas. Y los otros desgasten. Mira, mira, mira. Los sabers, tú, cómo son de rápidos. Madre, la madre que los parió. Vale, necesitamos aquí más fuego. Más fuego que sufran un dot de fuego permanente. Voy a poner otro de fuego aquí, tío. Voy a poner otro de fuego aquí. Voy a poner otro de fuego aquí. Que vamos, que estén sufriendo todo el tiempo. Vamos. Siguen saliendo sabers. Tú te van por la mitad, ¿eh? Y no los hemos matado. Llegan los sabers, ¿eh? Yo creo que los sabers llegan. La única forma va a ser que los ralentice un montonazo. Vamos a poner otro de barista aquí. Que los castigue en este lado. Ahí estamos. Venga. Vamos. Y que empiece a disparar. Eso es. Vamos a ver. Que tenemos alguna más. Ciento y pico. Vale, tenemos para esta... Me gustaría poner una de araña, tío. Las de araña, ¿cuánto cuesta? 150. Voy a aguantar, ¿eh? Voy a aguantar las de araña. A ver si conseguimos. Parece que la oleada de los sabers va controlada. Voy a aguantar las de araña. Voy a aguantar las de araña. Eso es, eso es. Esta es la clave. Esta oleada está siendo la clave. Bueno, 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 bueno. La de daño que hay aquí es brutal. Parece que está más controlado. Parece que está mucho más controlado esto. Es la bomba. Vale, 200. Vale, tenemos una de araña. Esto ya es la clave. Vale. Y vamos a poner una de fuego. Y dos de esta. Y estas también. Perfecto. Y esta también. Vale. Una de araña. La de araña la vamos a poner aquí. ¿Vale? No quiero que se alejen. Quiero que empiecen a ralentizarse. Vamos a poner aquí también una de madera normal. ¿Vale? Vamos a poner también otra de fuego. Y que vayamos haciendo todo el daño posible en esta zona. Cuidado con los megaloceros de las narices. Que vienen a toda pastilla, tío. Son la bomba los megaloceros, tío. Ahí. Lo separamos un poco. Lo vamos a poner por aquí también. Estamos separando un poco el daño. Para compensarlo. Ahí estamos. Fijaos los megaloceros por dónde van, eh. Lo estamos ralentizando con la tela de araña. Pero yo no sé si es suficiente. Yo no sé si me he quedado súper corto. Cuidado, 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 cuidado. Cuidado con los morellatos. No da, eh. No da. No vamos a dar, no vamos a dar. Cuidado que no damos, eh. ¿No damos? ¿O sí damos? ¿Sí damos? ¿No damos? ¿Sí damos? No lo sé, eh. Vale. Tenemos más tela de araña. Tenemos otra tela de araña. Perfecto. Aquí la ponemos. Y la vamos a parar aquí. Vamos a empezar a pararlo aquí. ¿Y el escode, en serio? Sí. Que llegan los megaloceros, tío. Que llegan los megaloceros. La madre que los trajo. Que llegan los megaloceros. Otra balista más. Vamos. La vamos a poner tal que aquí. Y cuidado con los megaloceros que llegan. Es alucinante. Fijaos donde están llegando los megaloceros. Tío, eso es impresionante. Yo voy a ponerle otra ballesta aquí. Y que vayamos parando lo que pueda. Que llegan los megaloceros. Que perdemos, eh. Yo voy a ponerle de cañón. Yo voy a ponerle de cañón para castigar aquí al personal. Pero vamos, estoy alucinando que... Bueno, los morellatos. Llegan todos los morellatos. No, me he pasado, tío. No, no, no. Otra, otra, otra ballesta. Otra ballesta, otra ballesta. Que me la ponga aquí tal cual. No tengo sitio aquí. No tengo sitio aquí. Me la pongo aquí. No sé si va a funcionar. Dispara, por Dios. Disparad, 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 disparad. Disparad, que llegan, que llegan, que llegan, que llegan. Van a entrar, van a entrar. Bueno, que si entran. Paraos, 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 paraos. No, el portal. No, perdimos. Hemos perdido, tíos. Hemos perdido por muchísimo, además. Mira, no nos faltaron tantos morellatos, eh. Ahí está. Adiós, el portal. Brutal, tíos. Ha sido brutal. ¡Guau! Pues hemos perdido esta partida. Fijaos el tema como es. ¡Guau! Está mucho más ajustado así. La verdad es que hay que pensar bastante. Seguramente ha cometido muchos fallos, errores. A ver, podría haberlo hecho de otra forma. Concentrar más el foco en una zona. Ralentizarlos ahí. Y he optado por una estrategia que sufran daño por todo el mapa. Pero realmente, pues mirad ahí el tema. He perdido. Y esto nos hace ver un poco que el modo de juego, con unos reajustes, la verdad es que puede ser un poquito un reto, ¿no? Y todavía quedaba la soledad más gorda. No nos han salido los giganotos, ni los terexes, ni los alosaurus, ni nada. O sea, ha quedado muchísimo por delante. Y bueno, esto me hace ver un poco que realmente con unos cuantos ajustes el modo de juego es más divertido. Yo me lo he pasado pipa. Llevo como una hora y media larga jugando y la verdad es que está muy guay. Me lo he pasado muy bien. Con los primeros ajustes fue un poco más complicado, pero con estos de ahora, muy bien. La verdad es que está bastante guay. En fin, tíos. Pues en definitiva, lo voy a ir dejando aquí con un día de fracaso en nuestro defender la torre. No hemos conseguido defenderla. Han sido varios intentos, pero he fallado. Y son cosas que pasan. Es así que vamos a hacer. Pero oye, me lo he pasado bastante bien y la verdad es que es lo que cuenta. Lo he dicho, lo voy a ir dejando aquí. Espero que os haya gustado. Espero que os haya parecido interesante. Como siempre digo, suscribíos a mi canal si os ha gustado. Dejad cualquier comentario en los comentarios. Y nos vemos en un próximo episodio. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!